Y llegaron las inscripciones para el CER BACHILLER. Pero puedes inscribirte si viste el examen en el ciclo Sierra. ¿Cómo lo haces y en qué fechas? Todo eso lo veremos hoy. Ponte pilas con la Vale Coral. Y pues, empezó el proceso del CER BACHILLER. La habilitación de cuentas se hizo hasta el 22 de octubre de 2018 y empezó el proceso de inscripción. Pueden inscribirse todos los estudiantes de tercero de bachillerato del régimen COST. También los bachilleres graduados en años anteriores que quieren acceder a un cupo en la educación pública. Además, si solicitaste la habilitación de cuenta en cualquiera de los 8 casos y te la aceptaron, puedes inscribirte también. Ah, y si diste el examen CER BACHILLER en junio y no alcanzaste el puntaje que necesitabas, tranquilo, también puedes inscribirte y dar el examen en enero de 2019. ¿Y las fechas? Pues, las inscripciones serán del 19 de noviembre al 9 de diciembre de 2018. Antes de inscribirte, debes estar registrado. Y si no sabes cómo hacerlo, no importa. Aquí te dejo un enlace donde están los pasos detallados para el registro y también lo vas a encontrar en la descripción del video. Eso sí, recuerda utilizar un correo electrónico actualizado y una contraseña que recuerdes, porque lo usarás durante todo el proceso. Bueno, y ahora sí, el proceso de inscripción. Primero, ten a mano todos tus datos personales, como el número de cédula o de pasaporte o cualquiera sea tu identificación, tu teléfono y tu dirección exacta. Si te equivocas, en la asignación de sede te pueden mandar al otro lado de la ciudad o a otra ciudad, así que pides. Y algo muy importante, realiza tu inscripción desde un computador. Según la página del Cenecib, es la única manera para que se genere el comprobante de inscripción. Así que, nada de celulares. Ahora sí, empecemos. Ingresa a www.cerbachiller.es Ten mucha paciencia, porque la página suele demorarse en cargar. Da clic en Proceso y luego en Registro. Ahí lee y acepta los términos y condiciones. Posteriormente deberás completar todos tus datos. Hecho esto, guarda e imprime el comprobante de registro. Parte de la información que debes incluir es la institución educativa a la que perteneces si estás en tercero de bachillerato. Y si ya eres bachiller, el año en el que te graduaste. Y con esto habremos concluido la primera parte. Ahora sí, continuemos. Una vez que hayas terminado, aparecerá la opción Completar encuesta, en la que debes dar clic. Descarga la encuesta. Y no te asustes si ves un archivo .exe. Esa es la encuesta. Y se demora en descargarla. Después debes instalarla y es súper larga. Así que tómate tu tiempo. Cuando termines de llenarla, súbele a la plataforma. Una vez cargada, acepta los términos y condiciones. Y ya casi llegamos al final. Solamente da clic en Guardar y finalizar. Después guarda e imprime el comprobante de inscripción final. Y listo, habrás terminado. Ahora, vamos a ver algunos datos sobre los procesos de inscripción anteriores. Las estadísticas. En el ciclo Costa anterior se inscribieron 310.071 personas, mientras que en el ciclo Sierra, 246.503. Esto quiere decir que hay un 26% más de inscritos en el ciclo Costa. De todos ellos, más de la mitad son estudiantes de tercero de bachillerato y los demás bachilleres ya graduados que quieren acceder a un cupo a la universidad. Y en ambos casos, las provincias en donde hay una mayor cantidad de inscritos son Guayas y Pichincha. Eso quiere decir que es ahí donde hay una mayor competencia por cupo de la universidad. Y eso es todo lo que tienes que saber sobre este proceso. Y recuerda, inscríbete con tiempo. No esperes al último momento. Así, en caso de cualquier imprevisto, tendrás tiempo para solucionarlo y no te arriesgarás a perder la oportunidad de dar el examen. Y recuerda, las fechas de inscripción son del 19 de noviembre al 9 de diciembre de 2018. Y eso es todo por hoy, Wambras. Si tienen más preguntas, no se preocupen, nosotros les respondemos. Además, si quieren más información sobre el proceso de registro e inscripción, les dejo links en la descripción de este video. Y si les gustó, denle manita arriba y suscríbanse al canal de Cuestionarios, donde no solo encontrarán información sobre ser bachiller, sino también ejercicios resueltos y clases de envío. Así que activen estas notificaciones. Y pilas con las inscripciones.